Y listo, estamos grabando. Bueno, buenos días, buenas tardes con todos nuestros videntes y con toda nuestra audiencia. Bienvenidos a una entrevista conversatorio más de España Confidencial. Mi nombre es Hugo Stornayolo Silva, soy el corresponsal París-Sanoamérica de España Confidencial. Y el día de hoy vamos a estar con el director del Centro Cultural Cruzada, que es un centro de estudios y de trabajo contrarrevolucionario colombiano. Y pues nuestro invitado es justamente don Luis Fernando Escobar, quien dirige este centro. Así que bienvenido, bienvenido don Luis Fernando. Un cordial saludo, don Hugo. Un honor para nosotros poder conversar con ustedes sobre temas de tan palpitante actualidad. Y estoy a la orden para que ustedes me pregunten lo que quieran y yo respondo lo que pueda. Perfecto. Solemos iniciar nuestras entrevistas con una pequeña pregunta que es de introducción de nuestros invitados, para que ustedes mismos sean quienes se presenten ante la audiencia, un poco indiquen cuál es su labor, cuál es su formación. Y que si es que me ayudaría con eso, sería fantástico. No te entendí la pregunta, no está bien la ecualización. Ah, claro. Está como... Debe tener que tener que tener audio. Sí. ¿Me quieres volver a preguntar? Qué pena. No hay problema. Pues generalmente solemos iniciar las entrevistas con una pregunta de introducción, para que sean nuestros propios invitados. En este caso usted. Quienes se presenten, indiquen cuál es su labor, cuál es su formación a la audiencia. Entonces, si es que me ayudaría con eso, sería fantástico. Muchísimas gracias. Claro que sí, don Hugo. Con mucho gusto. Yo soy director del Centro Cultural Cruzada, que es una asociación de personas civiles, más de inspiración católica, cuya meta es la defensa de la cultura y la civilización cristiana. Como usted mismo ve, por su propia naturaleza, es una asociación hoy por hoy que gusta de la polémica, del debate, siempre en el campo alturado, del respeto de los principios. De manera tal a que el Centro Cultural Cruzada se va constituyendo en Colombia como un polo de pensamiento católico que pretende y siempre aspira a mantener y preservar la Colombia católica. Esa es la meta de nuestra asociación y es por eso que siempre gustamos de opinar al respecto de todos los temas y muchas veces intervenir en campañas públicas para la defensa de una institución o de otra. Muchas gracias por permitirme presentarme al público español. Muchas gracias. Actualmente el tema que nos preocupa desde España Confidencial, tanto con nuestro equipo en España, en España propia peninsular, como en Hispanoamérica con todos los corresponsales, es sobre la situación en Colombia, con las protestas, un poco el chantaje que se ha dado por parte de estos grupos casi criminales y revolucionarios que están ganando fuerza y que hemos visto que han seguido un camino bastante similar al que plantearon en Chile y que plantearon en Ecuador hace más o menos dos años. Entonces, la primera pregunta de la entrevista iría por ahí. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Qué es lo que tiene detrás de este ciclo de protestas en Colombia? Y más o menos, ¿cuáles son las razones reales de una serie de razones más metafísicas, si es que es posible? Sí, con mucho gusto, Hugo. Yo creo que tenemos que ver cuáles son las metas que el comunismo moderno quiere. El comunismo moderno ya no es la dictadura del proletariado de la época de la década de 60, 70. Ella después migró mucho para la ecología y para un paradigma que sería la desestabilización y la quiebra del estatus quo, del establishment, del orden establecido como nosotros. Lo entendemos rumbo a paradigmas que sería una sociedad muy linda en la que ya sea la ecología, el indigenismo, se da en la mano con el comunismo más radical en sus metas igualitarias sociales y ya también en el aspecto humano. Y en ese sentido, todas las nuevas modalidades de subversión han ido en la línea de desestabilizar el orden establecido. Todo esto comenzó con los chalecos amarillos a manera de prueba en Francia, pero fue muy paradigmático todo lo que sucedió en Chile hace dos años atrás y que realmente este domingo dio en la victoria con una mayoría de la izquierda para la nueva constituyente, de manera tal que es un país que cayó irremediablemente. Eso les ha ido dando créditos a ellos, pero ellos quieren, es un sistema que es conocido como la revolución molecular disipada, sería de tal manera agredir con subversión, con violencia, con desmanes, con atentados a la vida y al patrimonio, no solo del Estado, cuanto de las personas, que eso cree una zozobra y poco a poco una desmoralización de parte de los órganos de seguridad de nuestros protectores, que son naturalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y por otro lado, ellas son agredidas internacionalmente como los victimarios, como los malos, cuando ellos van a preservar la integridad de los colombianos, de las personas, de manera tal a que la prensa internacional no muestra los desmanes, pero sí muestra la reacción de la policía cuando detiene a esas personas o cuando tiene que ejercer la fuerza como es el ESMAD. Y en ese sentido, desmoralizando los órganos que establecen el orden, mantienen el orden, de esa manera ellos terminan desestabilizando la sociedad y el Estado. Y eso es lo que ellos quieren realmente. Ellos quieren generar un caos, pero es un caos, Hugo, que es inducido, es programado. Tú sabes bien que la situación, la realidad colombiana es muy compleja porque aquí el narcotráfico y la guerrilla son las personas más ricas de Colombia. Las grandes fortunas hoy por hoy las tienen ellos. Entonces tú veías, por ejemplo, yo vivo aquí en Medellín, en las esquinas de barros populares se veían personas que estaban haciendo videos, personas que tenían fajos de billetes así gruesos de billetes de gran valor, iban repartiendo a cada uno con instrucciones para indicarle que tenía que estar bajo el comando de tal. Entonces ellos reclutaban, financiaban, pagaban a las personas que después iban a hacer esos desmanes violentos, de destrucción y todo eso. Así es muy fácil porque ellos sí tienen dinero. Los colombianos de bien, tú sabes, siempre tendemos a ser más pacatos, más tranquilos, nos preocupamos, todo eso. Pero ¿qué pasa? Esa que ellos quisieron hacer una cosa muy al estilo Chile y quizás hasta más, porque aquí ha habido casi dos mil bloqueos de carretera. Con eso, imagínate tú, no hay comida o gasolina para las personas en las ciudades y comienzan a crecer los precios en los supermercados y comienzan a ver una zozobra, una zozobra, que lo que quieren es exactamente dar a entender dos aspectos. Primero, desestabilizar ese orden y ese poder del Estado, mostrando que él queda impotente frente a eso. Pero segundo, ponerlos y obligarlos a sentarse en una mesa de negociación en la que ellos van a ganar ahí todas las prerrogativas que ellos quieren bajo el capricho del comunismo. ¿Esa es una visión de conjunto? ¿Te parece bien o muy larga la respuesta? No, más bien me dejó con algunas dudas que quisiera ir consolidando conforme siga haciendo preguntas. Algo que me llamó la atención es que dentro de la dinámica de la narrativa que se maneja en medios internacionales, bueno, y en medios extranjeros, por ejemplo en mi país, que es inmediatamente vecino Ecuador, no se habla mucho de la relación que podría haber entre los grupos del narcotráfico y de la guerrilla con este ciclo de protestas que se está iniciando. Entonces más bien me quedó esa duda. También un poco el tema que nos han dicho que es por una alza de impuestos y de ciertas demandas de gasto público, pero no parece que eso sea lo más relevante dentro de las intenciones de estos insurgentes urbanos, por así llamarlos. Sí, don Hugo, yo creo que es importante para que tú entiendas y para que el público que ve este programa entienda la realidad colombiana. Aquí la izquierda es una mezcla muy subgéneris de indigenismo, de ocultismo y de reivindicación de lucha de clases. Pero la lucha de clases se esconde ya no solamente con un aspecto mucho más desestabilizador que antes, de manera tal a que ellos lo que quieren es un paradigma de un fin del Estado a la larga, una debilitación, debilitamiento del Estado a la larga, de manera tal a que quede la utopía de una sociedad dirigida y gobernada por comunidades sociales, que es lo que está de moda. Todas esas comunidades sociales se supone que son, entre comillas, espontáneas y surgen como una reacción del sufrimiento y de la explotación, pero todo eso es programado, eso es organizado, son, por ejemplo, te voy a dar un caso, el indigenismo en Colombia. El indigenismo en Colombia es una cosa que el mundo no conoce, y los indios aquí en Colombia eran menos del 1%, eran muy poquitos. De pronto, esos indios que eran católicos, piadosos, comenzaron a ser objeto de manipulación y reclutamiento de las guerrillas de las FARC y el ELN, comenzaron a prohibir la formación católica y el catecismo, y comenzaron ellos a manipular las poblaciones indígenas con reivindicaciones enormes en la cuestión agraria, por la cual ellos invadían tierras gigantescas de ganado, etcétera, etcétera, y de esa manera ellos iban ganando más tierra, más tierra, venía el Estado a darle más tierras. Hoy en día, ellos tienen más o menos 25 millones de hectáreas, que es más o menos una tercera parte de las tierras agrícolas de Colombia. Es una cosa espantosa y tienen un presupuesto de verbas, no sé cómo se dice en España, verbas, sería presupuestos, dineros que el Estado les da, que ellos son riquísimos. Entonces, son gobernados, ellos dicen que reivindican la antigua esclavitud de España y de la iglesia, pero ellos hoy en día son víctimas de una esclavitud de las FARC. Cogen a los niños, los reclutan para la guerrilla, los preparan como guerrilleros, como soldados. A las mujeres, las preparan como una fábrica de niños, de manera tal a que la población indígena creció para el año 2020 para un millón novecientas mil personas, que ya eso es más o menos un tres por ciento de la población. Es decir, ellos están queriendo que la población cada vez sea más grande y con grandes prerrogativas. Esas comunidades indígenas tienen toda una serie de prerrogativas que vienen de la colonia, pero que hoy en día son muy peligrosas ya, que ellos tienen autonomía soberana en sus regiones y pueden tener sus propias leyes hasta cierto punto, mientras eso no vaya contra la propia constitución. Hoy en día, ellos se aprovechan de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín están llegando buses y buses y buses, se piensa que van a llegar mil doscientos indígenas para hacer vandalismo, herir a las personas, incendiar lugares, etcétera, etcétera, y ellos son intocados. Mientras tanto, pues usted ve, entonces, un nuevo paradigma para ellos, el comunismo tiene ya una clave de indigenismo, es decir, queremos una Colombia indígena en que el Estado civilizado heredero de España muera y vaya acabando. Ese es un paradigma de la sociedad futurista como la izquierda aquí lo ve. dicho sea de paso en Ecuador es parecido porque allá ustedes han sufrido mucho todo el problema del indigenismo y yo creo que en materia de ideología es la misma cosa. ¿Quieres que siga avanzando el tema o quieres preguntarle algo? Sí, quería hacer una inferencia con algo que a mí me llama la atención. Creo que por un detalle sobre todo que me parece, tal vez estoy equivocado, en el fondo está una copia del libro de Plinio Correa de Oliveira que es Revolución y Contra Revolución. Es un libro fantástico. Si es que estoy equivocado espero que no. Quería hacer la inferencia porque es un poco todo el concepto y toda la definición que él tiene del fenómeno de Revolución en cierta forma. Sí, nosotros somos grandes admiradores del profesor Plinio Correa de Oliveira él es el modelo de Chile porque lograron incluir a los macuches dentro de toda la el reclamo revolucionario que esto corresponde a una visión un poco más más propia del pensamiento contrarrevolucionario al menos en la teoría y cuál sería el plan de acción para contrarrestar un poco la intención revolucionaria de la izquierda en Colombia. Yo creo que mira, toda esta nueva versión del comunismo se podría poner como punto de partida la eco 92 en Río de Janeiro en 1992 en la que ellos ya crean nuevos paradigmas acabar con la civilización occidental como la vemos y dar prioridad a los movimientos indígenas nativos etcétera etcétera de manera tal a que sea una sociedad sin leyes sin digamos barreras de tal manera que sea para ellos pues la redención del hombre ya libre feliz y que tal vez por la técnica pueda llegar a ser hasta eterno en fin todo ese tipo de mitos que tiene y en ese sentido ellos han ido avanzando el problema que a veces tenemos nosotros los de la derecha es que nos quedamos en un esquema antiguo de la dictadura del proletariado y nos confunde ver las metas indigenistas pero son muy importantes tiene importancia una meta indígena que cualquier actividad digamos ideológica o cultural de nuestra civilización a ellos los tienen como la grande los grandes privilegiados y en ese sentido es una cosa muy peligrosa porque ellos van terminando siendo un enclave que poco a poco va desestabilizando el orden establecido en Colombia en función de esa nueva versión de comunismo que ya sería no una lucha de clases sino una lucha de etnias una lucha de culturas y entonces por ejemplo aquí ellos yo te contaba están en Medellín en Cali destruyeron Cali prácticamente y van para Bogotá tengo entendido también y tenemos ya aquí las personas comienzan a cansarse y eso es lo que ellos yo creo que no calculan porque tú sabes si los colombianos somos muy pacatos en cierto sentido pero llega un momento en que somos un volcán cierto entonces ellos están jalando demasiado están yendo pasando los límites y ya aquí en Medellín hay muchas personas de bien que ya advirtieron al presidente de la república si usted no toma medidas conforme a sus obligaciones constitucionales los colombianos nos vamos a comenzar a defender y eso son palabras mayores que podría dar en un conato de guerra civil muy grave porque ya la gente está molestísima eso hizo con que ayer si no me equivoco el presidente Duque ya declaró que los más o menos dos mil bloqueos de carreteras van a ser levantados y que se va a imponer el orden en toda en todo el país ah entonces si podía pero mire usted que estaban maniatados porque la presión de la ONU y del congreso de los Estados Unidos era atacar a la policía nacional para que no no se impusiese ese orden cierto como ya los colombianos comenzamos a decir si ustedes no nos defienden nos vamos a defender nosotros ahí el presidente dice no entonces si nosotros vamos a poner orden en las cosas ese es el panorama hoy 18 de mayo aquí en Colombia pero hay como dos fases dentro de dentro de este proceso revolucionario o sea primero está la violencia que ejercen estos grupos de izquierda grupos de delincuencia delincuenciales anexos el indigenismo y luego hay una suerte como que de presión para que toda la sociedad civil el estado organizado pues las fuerzas armadas capitulen frente a las a las demandas de estos grupos de izquierda y más bien eso es lo que me me interesa más en este momento porque ya vimos que en Chile funcionó la estrategia en el Ecuador parcialmente porque tenemos un legislativo controlado por el indigenismo en este momento con un presidente que podríamos considerar de derecha que fue recientemente electo pero lo que me interesa es en qué fase o en qué encuentran en Colombia frente a estas amenazas del izquierdo muy buena pregunta Hugo yo te puedo decir lo siguiente felicitamos a Ecuador porque ustedes han tenido mucha responsabilidad en la elección nosotros aquí estamos siendo víctimas de una guerra psicológica revolucionaria muy grande que a partir de todos estos desmanes da la impresión de que hay una reivindicación de izquierda de un estado que está fallido y equivocado de manera tal a que Gustavo Petro que es un exguerrillero vamos a hablar claro un guerrillero todavía pero cambió la modalidad es un hombre muy radical amigo de Maduro amigo de Chávez y él tiene la mayor opción para las elecciones presidenciales en el 2022 eso significa que a partir del 2022 Colombia caería en una en un abismo de sociedad porque Venezuela da las características y la idiosincrasia de este pueblo pero entonces aquí entra una cuestión ellos necesitan desde ya manipular con violencia y esta violencia se supone que no puede parar ellos la van a llevar hasta el 2022 explicando al gobierno a sentarse en la mesa de negociación que es lo que ellos exigen la aplicación completa del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana en el 2016 que a pesar de que en un plebiscito nosotros no refrendamos ese acuerdo de todas maneras ellos lo impusieron de manera tal a que aplicar ese acuerdo es igual a la comunización más radical del país la pérdida de la propia privada la destrucción de etcétera etcétera es decir eso es inaceptable no solamente punto de vista constitucional de Estado de Derecho sino que es que nosotros no podemos regalar y negociar lo innegociable podríamos negociar si hubo pues que hayan condonaciones de penas y facilitar el cese de la violencia cosas que si se pueden negociar pero las bases de nuestro fundamento jurídico no son negociables porque nosotros no vamos a estar entregando el país al comunismo ellos quieren eso y con una radicalidad impresionante ¿qué va a pasar? ahí es que está Piñera en Chile regaló el país cedió a todas las exigencias aquí la cosa Duque quiere hacer lo mismo pero está encontrando una reacción inesperada de la opinión pública que va a decir eso no lo toleramos y yo creo que ese es el punto que los organismos internacionales o el público en general manipulado por la media no conoce la realidad colombiana aquí está comenzando a ver una grande reacción saludable eso es interesante porque Colombia a diferencia de otros países de la región ha tenido una tradición más arraigada en lo que uno eventualmente partido el NASA ya más fuerte del y además han tenido casi 50 60 años de lucha contra la guerrilla entonces no es un país que esté tan poco preparado para enfrentarse a una amenaza revolucionaria y tal vez eso es la diferencia por ejemplo con Chile o con Ecuador en Ecuador creo que tuvimos suerte tal vez algún tipo de intervención divina eventualmente pero en Chile no tal vez esto yo veo es culpa de haber promovido un modelo que se enfocaba demasiado en el materialismo económico y poco en el bien común a nivel social a nivel cultural a nivel civilizatorio en Colombia más bien justamente por ese arraigo que tienen pues al trabajo a la tradición a la familia no está resultando tan conveniente la campaña de la izquierda revolucionaria y tal vez eso puede ser una de las razones por las cuales dentro de todo no se han visto los niveles de violencia o de incapacidad del estado para reaccionar muy cierto y te agradezco la buena impresión que tienes de mi patria eres muy amable eso sí es bueno que tú entiendas Hugo lo siguiente que nosotros hemos quedado solos los organismos internacionales nos atacan no se debe ante la izquierda el congreso de los Estados Unidos ahora está proyectando parar la venta de armas y de municiones y de equipo de seguridad para la policía para el ESMAD y para las Fuerzas Armadas eran agresores y no solamente eso la jerarquía eclesiástica en una nación tan católica termina confundiendo las conciencias de las personas ellos obligan la negociación a una mesa de diálogo que aquí se entiende diálogo como capitulación diálogo pasó a ser un sinónimo de capitulación quien rellera porque pero nosotros estamos solos y frente a un estado dentro que un gobierno de centro como es el del doctor Duque que en cierto sentido ha hecho cosas buenas pero es un hombre dispuesto a hacer a todo a la izquierda a las FARC y todo eso entonces los colombianos nos sentimos lo siguiente hay una reacción pero es una que no les hacen caso aquí no existe aquello de la libre determinación no existe una libertad de expresión en el sentido de que los colombianos no somos interpretados por el gobierno realmente entonces vemos que con tal fuerza la revolución comunista está queriendo bater Colombia que humanamente Colombia va a caer en el comunismo mira una cosa que tal vez para algunos sea medio suplente pero para los comunistas hoy en día no lo es porque ellos sí tienen fe solo que ellos tienen fe pero en el demonio en Colombia está habiendo de rituales satánicos hombre ¿de dónde estaba aquello de que el comunismo era una secta filosófica atea materialista hegeliana hoy en día son oculas pero así hacen en plaza pública como en Armenia hacen consagración de los niños en plaza pública y atraen la de los demonios para que vengan a influir sobre Colombia me parece aquí está habiendo algo que no la guerra no es solamente política y social y no puede ser simplemente una retórica en ese sentido es una guerra de orden espiritual cada vez más marcada y que yo creo que la grande arma que nosotros vamos y estamos promocionando es el rosario es clamar al cielo para que sagrado corazón de Jesús que es el dueño de esta nación tenga compasión y proteja la patria entonces rezar volver a la fe de nuestros mayores esa es la razón esa es la punta de lanza de una verdadera acción contrarrevolucionaria en este por supuesto debe haber el debate político jurídico social económico pero el punto central aquí cada vez más se encamina a una guerra de orden religiosa sorprende eso pero esa es la realidad yo no esperaba que fuese tan abierto el tema de conflicto religioso sobre todo porque en las sociedades liberales en las que vivimos actualmente se presupone que esto es algo que se relega a lo privado pero vemos que realmente no hay mucho interés de la izquierda en dejar esto como si es que fuera un plano de lucha y más bien que lo hagan en espacios públicos me sorprendió yo he visto en mi país cosas similares justamente la izquierda indigenista tiene cierta tendencia animista cierta tendencia nosotros les decimos pachamamistas porque al final su creencia es en una forma de animismo hacia la tierra misma y pues es algo que es recurrente tanto en los mariateístas que son la facción principal del indigenismo en el Ecuador que es la que tiene político y lo que yo les he denominado un poco copiando el término peruano etnocaceristas que tienen más más elementos esotéricos que se notan más en academia y en otros medios pero que en Colombia lo hagan directamente en espacios públicos no es algo que yo haya pensado o sea uno reconoce esto cuando lo ve pero ya de manera mucho más privada o sea no es algo que se conozca como noticia o como elemento de información pública pero que en Colombia lo hagan realmente me ha sorprendido mucho sobre todo porque se nota que la reacción católica y bueno cristiana en general no está no está siendo muy presente que eso también es preocupante porque puede pasarlo de Chile yo insisto Chile tenía prosperidad económica algo que hizo que no puedan contrarrestar simplemente con con liberalismo y estado de derecho a una toma del poder en una asamblea por parte de los grupos de izquierda más radical y en Colombia me para que pueda pasar algo similar sí eso sí ellos no incendiar iglesias como si lo hicieron en Chile porque ellos saben que es un punto sensible para la opinión pública colombiana pero los rituales satánicos de brujería públicos sí realmente es una novedad antiguamente tienes razón era una cosa discreta era privada etcétera etcétera hoy en día no lo esconden eso es lo curioso hasta el Gustavo Petro se deja filmar en medio de rituales de brujería hacen que estos ancestrales mire aquí por ejemplo el alcalde de Medellín el alcalde comunista y en la en los alumbrados de la navidad él cambió el alumbrado del niño Dios por el alumbrado de chango y de satanás y colocó en las plazas y casi en las calles figuras de satanás y alumbrados de satanás y no colocó al niño Dios o sea es que ellos están yendo realmente pero un nuevo paradigma que realmente sorprende y creo que nos toma un poquito de impacto inicial pero esa es la realidad aquí algunas palabras ya para ir finalizando sobre cuál es una cómo lo cómo lo plantea que Colombia se podría organizar de manera eficiente contra esto cuál sería el plan de acción para los colombianos de de derecha los colombianos que valoran la civilización que valoran el orden que valoran la libertad verse contra contra esta amenaza que están viviendo actualmente muy bien muy buena pregunta y te la agradezco porque me da la oportunidad de expandir yo lo que hacer aquí es unir la derecha la derecha aquí está muy desunida cada uno va por su lado yo creo que frente al peligro una oportunidad es decir actuemos juntos y hacíamos una fuerza por ejemplo los alcaldes comunistas muchos ganaron por fraude ahora está eso de revocatoria que está conforme al derecho constitucional hasta ahora han sido saboteados justo para revocar muchos alcaldes comunistas por otro lado es necesario que haya sido una reivindicación y anuncia de todo este plan que yo te conté de manera tal a que insistiendo las personas sean esclarecidas y encuentren donde está el enemigo por lo tanto si tiene que haber un debate de orden político y social muy grande de manera tal a que creemos presencia y que nuestra voz sea escuchada a pesar de que sea tan saboteada pero yo creo que repito por otro lado el tercer punto sería tonificar el sentido religioso con el rosario público por Colombia que ahora se está volviendo muchas ciudades y que en plazas públicas se reza el rosario pidiendo a la sáxima virgen que proteja Colombia del comunismo y de la ideología de género y esto ha sido muy tonificante en el sentido un sentido religioso y católico de nuestras de nuestra identidad de nuestras raíces que heredamos de la madre de España don Ángel señor es ese las tres puntos que yo quisiera unir a la derecha debates de orden político denunciando toda esta estrategia ¿cierto? el plan de revocatoria ¿cierto? para los artes exigir por ejemplo en este momento varias asociaciones unidas amigas nuestras estamos en una exigencia al presidente Duque para que cree en la conmoción interior porque él tiene obligación de garantizar la seguridad de los colombianos estamos actuando en carga exigiendo ese derecho constitucional de manera tal a que ellos vean que hay un frente pero termino el tercer punto Rosario Público por Colombia para dar la estructura de un verdadero sentido que lo que está en juego aquí es esa Colombia pro civilización cristiana alguna cosa hay pero lamentablemente en esta crisis cada vez mayor van desapareciendo pero todavía se pueden tonificar esa puede ser la verdadera reacción y la salvación para nuestra querida patria y así que podamos tener la oportunidad de un gobierno como en el del Ecuador me han dicho que últimamente la SOS ha estado tomando una posición un poquito más centrista etcétera pero de todas maneras no es la amenaza comunista que tenemos aquí muchas gracias tal vez unos comentarios adicionales ya y con eso es el tema de la unificación de la derecha porque es algo que en otras entrevistas más o menos hemos planteado un amigo mío a que entrevistamos me planteó que la amenaza para la izquierda sería unificar lo que ellos denominan los neoliberales obviamente todo por los Chicago Boys con lo que la izquierda llama despectivamente los fascistas que en realidad son gente católica en muchas ocasiones eso para el caso chileno para el caso argentino estamos viendo una tendencia similar de los libertarios que es viendo más conservadores tal vez en el sentido anglosajón pero respetando el orden cristiano de la civilización en el caso peruano tan claro aunque no tan pública en el caso ecuatoriano es difícil porque realmente carecemos de la más que unidad del interés de muchos católicos de desarrollar acciones políticas que a mí me preocupa porque vemos que el presidente que fue electo Guillermo Lazo él es personalmente es católico pero a nivel político él es un liberal muy comprometido con la causa liberal aquí recuerdo un poco lo que decía Donoso Cortés que el liberalismo es una solución a medias no detiene el avance del socialismo eso solo puede hacer el catolicismo pero al menos puede generar una serie de condiciones adecuadas para que realmente se forme la contrarrevolución en el país esto puede ser distinto porque me da la impresión de que si tienen más unidad y si tienen más desarrollo tanto a nivel de estas dos facetas de la derecha como uno podría llamarlo una faceta más liberal y una faceta más más cristo tendremos que verlo conforme pasen pasen las semanas y cuál sea el resultado y sobre todo la presión que se pueda hacer al presidente Duque para que actúe con poderes excepcionales supongo yo como no no magnífico y tenemos en todo caso que continuar nuestra batalla en pro de la civilización de la tierra unidos en sentido acuérdate que el gran plan que tiene la revolución comunista es esa antigua unión soviética la URSS por una república socialista latinoamericanas en función de un panorama que sería lucha de clases del norte contra el sur y ellos necesitan que Colombia caiga en el comunismo para que haya un verdadero domino en toda América Latina gracias a Dios y Perú porque en Perú también pareciera que está bien una reacción anticomunista grande ojalá y ahí está la batalla porque los viernes es un imperio comunista suramérica y eso es exactamente muchas gracias tenerlo nuevo en el canal pronto y seguir hablando y trabajando en esta en esta labor tan importante encantado gracias